para hacer la caja de diframundo y seguimos viajero tv te voy a pedir de favor presencia y es que te hace una risa y David me va a ganar mucho la risa a ver una vueltecita, una vueltecita, eso ahora otra vueltecita, otra vueltecita, eso muy bien ahora los dos horas, los dos horas la vuelta ahora si ya, cuatro, tres, dos, listo entonces me decías platícame que es de tu vida ay de mi vida es bailar bueno actuar también, justo voy a estrenar, bueno se está estrenando este próximo lunes por el canal de las estrellas a las nueve y media de la noche la historia de Juana ahí estoy en un personaje que se llama Berta Sánchez y también Fugitivas que se estrena en el mes de julio que está hecha con muchísimo amor porque trae demasiada verdad, les va a encantar las dos historias les van a encantar entonces en eso ando y próximamente me toca en un mes filmar un proyecto para Disney que no puedo decir el título ni nada más pero ni personaje pero bueno ya más adelante estará estrenando también se augura algo lindo porque la protagonista de verdad que es alguien que es muy amada en el medio y en tu vida personal o sea ya vemos todo el trabajo que tienes y quedan cinco minutos para tu vida personal busco marido este pero te van a sobrar galanes de los que yo quiero no me sobran de los cuales quieres saber aquí en producción ayúdame hacemos millonarios ah carajo ese señor Slim no perdón no es carajo no no dije nada no dije nada marido claro y que te deje tener novio ¿no? también es que por eso no hay tantos pero sí muy contenta o sea sí sí ahí andamos este haciendo casting a algunos hombrecillos que pues que cumplen con con las no sabes que a mí me encanta que que hablen con el corazón es lo único que pido y todo lo demás se da en equipo creo yo y a veces eso no es tan fácil pero me estoy rey teniendo un poco cardíaco diciendo no no es cierto ok hablo con el corazón entonces sí bueno cuando cuando conozcan a alguien así sí sí me lo presentan ok yo te podré decir lo que decía mi madre sí les decía a la persona con la que yo estaba en ese momento decían no te preocupes mi hijo será pobre pero siempre te va a tener con la panza llena entonces ahí tú sabes yo yo quiero más bien que salga el corazón ok la panza nos olvidamos no la panza me da igual me da igual que cocine lindo olor lindo hay restaurantes no pasa nada eso se resuelve a veces cosas que se resuelven como la economía la salud etc pero que hablen con el corazón híjole eso a nivel sociedad de repente estamos acostumbrados a a cerrar no entonces busco a alguien así que no que sea de corazón aquí a los medios pido réplica por favor el 90% de las mujeres prefieren ser engañadas que les mientan de que uno les diga con la verdad pues dije el 90% no dije todos no por eso digo el 1% oye así como vas como vas a cerrar el año ay muy bien pues bueno estamos entrando ya gracias a Dios y que me sigan llegando más porque también han habido por ahí casting y ahora busco también mucho proyectos internacionales no sé que no me guste lo nacional por supuesto que no abrirse con muchas nacionalidades me encanta es uno de mis grandes sueños espero empezarlo a cumplir este año y también voy por la vida así con un esquema así con una estructura dejarme llevar más por la intuición y por los resultados que Dios pueda ir mostrando en la vida que lo que yo quiero no puede ser lo mejor que lo que yo pueda mostrar a mí perfecto por último mándame un saludo aquí al viajero por favor yo pensé que un beso no, no, los besos son para mí los saludo son para él sí un beso para el lindo viajero para todo el equipo y para todo el mundo entero muah gracias a los que el fraude mundo sigamos con el viajero te doy